Saludos amigos y bienvenidos al quinto episodio de Arte para Todos, donde dialogamos sobre la vida y obra de nuestros artistas plásticos. Hoy con nosotros Francisco García Burgos, hablándonos sobre su arte y compartiendo con nosotros unas interesantes noticias. Y aquí con nosotros ya Francisco García Burgos. ¿Cómo tú estás Francisco? Jaime yo me encuentro excelentemente bien, cuidándome ya tú sabes, le digo al público que me estoy riendo, pasa que ahí no me ven la sonrisa. Tenemos aquí que pronto vamos a inaugurar una exposición aquí en Galería Trinitaria. ¡Qué bueno! Ya invito, vamos a decirle a nuestro público cuál es el fabuloso título que le hemos dado a la exposición. Pero pues muchas personas te conocen a través de tu arte, te conocen por la firma en tus cuadros. Mira, precisamente hace como unos 10 meses estuve en la alcaldía de Juana Díaz para las navidades pasadas y hay un pasillo completo de tu obra. Y dije mira, esa es la obra de Francisco y ahí está tu nombre, está tu firma. Pero queremos conocer hoy un poco más de ti, antes de llegar a esa interesante noticia que tienes sobre tu arte, precisamente relacionada con Galería Trinitaria. ¿Cuándo comenzó Francisco? ¿Comenzó desde niño ese interés por el arte? Desde muy niño. Me gustaba dibujar, inclusive usaba carbón vegetal. Y siempre me gustó, ¿sabes? Es que tú me dices que cuando empecé, pues honestamente se me hace bien difícil. Yo sé que hace más de 50 años profesionalmente. Profesionalmente. Y las maestras en sound de clase decían que te distraías dibujando en las libretas. Me decían, pero me gustaban muchísimo. Y entonces llegó el momento en que cuando cambié de grado a escuela superior, eso me pasó mucho en la intermedia, pues ahí ya yo no dije ni nada porque es que me tenían loco. Tú eres el recurso de la maestra. Era como un recurso, sí. ¿Y cuándo Francisco ya ve que el arte va a ser su norte, va a ser su vida? Fíjate, en realidad yo vi eso cuando estaba en la universidad, la universidad católica. Yo entré en el colegio de ciencias en la universidad, pero un amigo estaba haciendo un día un dibujo y no le salía. Él estaba haciendo arte. Y yo le dije, oye, si eso es fácil. Y me dice, no, mire, tengo que bregar con eso esta tarde. Era un escorzo de una mano y yo se lo hice. Y le digo, ¿y dónde tú coges esas clases? Yo pues en el colegio de arte. Y yo digo, oye, pues mira, el año que hoy no me voy a coger unas clases electivas. El caso es que lo de las electivas, pues estudié tanto arte que lo único que tuve que hacer fue cambiarme de colegio para graduarme. Nada más. Ahí me di cuenta que era mi pasión, o sea, ¿para qué buscar otra cosa? Toda mi vida he trabajado con esto. ¿Y esa primera exposición fue siendo estudiante o ocurrió después que ya te graduaste? No, mi primera exposición fue después que me gradué. Cuando siendo estudiante no... Bueno, sí, exponía... Pero en colectivas, pero en colectivas. Exacto, en colectivas con estudiantes. ¿Y esa primera exposición ya tenía, ya se asomaba el interés de los temas de la naturaleza, la sociedad, la religión, o fue algo diferente? Esa primera exposición yo lo que hacía eran paisajes en acuarelas. Básicamente yo no hacía nada más. ¿Acuarelas? Acuarelas, exclusivamente. Yo tuve un montón de años pintando solamente en acuarelas paisajes, exclusivamente. Este, casi nunca había tratado a la figura humana. Este, después pues, uno va cambiando y va evolucionando, ¿no? Según van pasando los años y así pues fui trabajando y hasta llegar al trabajo que estoy haciendo hoy, en el que me he mantenido muchos años, porque es el que me satisface. Y cuando tú entendiste que, o sea, claro, hay que decirle a nuestro público, ¿verdad? Que, aunque tú quisieras dedicarte en un momento de tu vida, quisiste dedicarte 100% al arte, había que buscar otro medio también, ¿verdad? De ingresos. Y ya estás retirado, ¿verdad? Pero fuiste maestro. Sí, yo fui maestro en la Ponce High, en la Universidad Interamericana y en la Escuela de Villas Artes de Ponce. ¿Y esa experiencia fue enriquecedora? Fue buenísima. A mí me encantaba ser maestro. ¿Cuántos años fueron? Estuve 27 años. ¿Y de graduarte en la universidad pasaste directamente a ser docente? A ser docente, es correcto. Ok. ¿Y los estudiantes, cómo estaba el potencial de esos muchachos? Era muy bueno, buenísimo, diría yo. Y yo tuve unos estudiantes que hoy son unos artistazos, muy buenos, artistas bien reconocidos. En verdad que para mí fue bien satisfactorio. Yo tenía inclusive unos grupos especiales que eran de muchachos artistas, jóvenes artistas, que eran tremendos. Y eran tremendos en aquella época y siguen siendo tremendos hoy. ¿Algún nombre que quieras mencionar? Ah, te podría mencionar mil, pero tú sabes lo que pasa, que a veces uno no se puede mencionar nombres y entonces empiezan a... ¿Y se ofenden? Los que no mencionan se ofenden. Pero ellos saben quiénes son. Yo me siento muy orgulloso de todo. Muy bien. ¿Y has compartido alguna exposición con ellos? Todo el tiempo sí, compartimos exposición, somos amigos, que es lo más importante. Y siempre hay un respeto mutuo. Llega un momento de tu arte, que yo conozco, donde tu arte es respetada en Puerto Rico, pero entonces ya también trasciende el nivel nacional y va a otros países. Colombia, por ejemplo, Nueva York, por ejemplo, y hay que decir que siempre Galería Trinitaria, pues, te dio otro espacio, ¿verdad? Desde que empezó. Desde que empezaste. Sí. ¿Te acuerdas de esa primera exposición acá? ¿Fue una colectiva? ¿Fue una individual? No, yo aquí, primero empecé colectivamente. Yo llegué un día por ahí, a la galería, y le dije a Feli, yo soy Francisco García Burgos, y me dice, Ah, pero mira, sí, yo oigo. A mí me interesa. Y Feli me dice, pues no, aquí tiene las puertas abiertas. Muy bien. Y empecé a exhibir aquí. Aquí ha habido otra galería, no tengo nada, pero en verdad me gustaba aquí. El trato, la forma, el respeto al artista. Siempre me gustó. Y es una galería acogedora. Y es una galería sumamente acogedora. Y vamos a hablar de tu regreso ya pronto, pero volviendo un poco atrás. Galería trinitaria acogedora, la valora. Pero, ¿y esos otros países? ¿Dónde sale Colombia? ¿Dónde sale Nueva York? Lo que pasa es que, como yo siempre exhibía en el área metropolitana, después me dio con... En la revista Art Nexus salió un artículo de la obra mía que lo escribió José Antonio Pérez Ruiz. Y de ahí, pues, en una ocasión, da la casualidad que sale en el momento que yo estoy en Venezuela, en la FIA, en la Feria Internacional de Arte. Y allí conozco a este señor, Luis Javier Niño, que es un representante internacional muy famoso. Y yo le pido la revista, y mi esposa está al lado mío. Y me dice, mira, Francisco, salió un artículo que tuve en la revista Art Nexus. Y de ahí en adelante, lo demás es historia. El señor que estaba sentado ahí, era Luis Javier Niño. Un señor bajito, bastante mayor. Y le dijo, ah, me dice que usted salió en la revista Art Nexus. Y yo le digo, sí, me dice, déjeme ver el artículo. Y yo le digo, lo miro, se sentó. Digo, que ese señor se sentó allí. Y entonces, con mi revista. Y entonces yo le iba a decir a la muchacha, déjeme otra. Y él le dice, no se la dé todavía. Y entonces, me dice, se levanta y me dice, yo soy Luis Javier Niño, me gusta tu trabajo. Muy bien. Y no sé si has oído hablar de mí. Y yo digo, claro. Y lo demás fue historia. Me represento muchos años. En Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos. Él me llevó entonces a conocer a la galería, en la Galería Euroamérica. Y ahí hicimos una, primero una colectiva. Después hice una exposición individual. Cuando estaban en Soho. Luego de ahí, ellos se trasladaron a Chelsea. Que fue donde se fueron todas las galerías que estaban en Soho, la mayoría. Y entonces inauguraron también con una exposición mía, en la Galería Euroamérica. Y de ahí en adelante, pues, estuve con Euroamérica Galería también en Barcelona. Ellos tenían allí una. Después estuve exponiendo en París porque conocí una señora ahí, la de la Galería Cisley International. La conocí en Galería Euroamérica también. Ella entonces me invitó a exponer en París. Seguí por ahí y entonces participé en varias ferias. Siempre me mantenía participando en la FIA. En Venezuela iba todos los años. Allí era donde me encontraba con el Javier Niño. Y entonces en París empezó a representarme. Por lo mismo me conoce este dealer. Muy reconocido también, Francisco Sorribe. Que es un dealer argentino. Dealer de arte argentino radicado en París. Él representaba a artistas latinoamericanos. Y empezó a representarme a mí. Fue una experiencia muy buena. Una gran persona. Un hombre decente. ¿Y qué vio Luis Javier Niño en esa revista que le interesó? ¿Qué obra estaba allí? Ahí yo tenía una revista que yo ya... Una revista. Una pintura. Ah, una pintura. Se tituló Las Tres Gracias. Esa era una de las pinturas que estaba allí. Pero entonces él me dijo que ya conocía mi trabajo. Sí, la obra mía había aparecido también en Arte al Día. Y entonces había otro dealer de arte allí. Que él me presentó a él y me dijo. Ah, este es el puertorriqueño. Le dice, sí. Ah, pero ya él y yo tenemos un contrato. Mentira. Él me había invitado a tomar un café. Y después me invita a cenar por la tarde. Ya sabía lo que valía. Ya sabía lo que valía. Pero esas tres gracias ya eran en tus famosos óxidos. Ya estaban. Sí, sí. Ah, y obviamente ahí está la pregunta obligada, ¿no? Ahí en tu obra el tema religioso, el tema social, la naturaleza ha estado presente. Siempre. Siempre. Pero, ¿y el óxido, ese color tan particular que todo el mundo se reconoce por él? Lo que pasa es que... Hay que señalarle al público, ¿verdad? Sí. Que son estos cuadros que tenemos a nuestro alrededor. Lo que pasa es que en mi obra, yo estoy representando más bien, en esto tiene diferentes representaciones. Yo uso cadenas, el óxido este de fondo, alambres de púa. O sea, todos tienen diferentes significados en diferentes obras, no es que signifiquen todo lo mismo. Pero el óxido siempre está representando, es lo único, es el óxido de la sociedad, de cómo nos vamos degradando, ¿verdad? O sea, siempre está eso ahí, todo se va degradando. Pero a la misma vez, pues forma parte del diseño y del estilo del trabajo que estoy realizando. Y en visitas que yo te he hecho a tu taller, a veces tú preparas no obras individuales, sino también colecciones. Hago colecciones, sí. Por ejemplo, en Galería Tinitalia voy a traer parte de una colección, porque yo hice una de unas mujeres en acuarela, donde traté el tema de la mujer, con mucho respeto. Y esas piezas nunca se habían exhibido en Puerto Rico, juntas, sueltas, hubo una, dos, quizás tres, pero nunca se habían exhibido. Pero eran bastantes de ellas, muchas de ellas pasaron a colecciones privadas, aquí en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y ahora, pues las que tengo son las que están aquí en este momento. Y al público que le agradan esas piezas, ¿están para adquirir, verdad? Sí, 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 están para la venta aquí en la Galería Trinitaria. Y ese tema social, político, naturaleza, que lo vemos, los que conocemos tu obra, ¿de dónde nace ese interés de comunicar esas ideas? Que integras muy bien, de hecho. Es la interacción del artista con la sociedad. O sea, nosotros no podemos estar ajeno a lo que nos rodea, tanto políticamente, socialmente. O sea, y entonces todo nos afecta. O sea, ahora mismo estaba pasando la pandemia, pues la pandemia nos afecta. Pasamos el Huracán María, pues el Huracán María nos afectó. Nunca pinté una obra del Huracán María, ni la pintaré, porque aquello fue tan terrible que me lo... No te inspira. No me inspiró para nada. Inclusive hubo gente que me pidió alguna obra y yo dije, no, mira, aquí hay muchos buenos artistas que están tocando el tema. Yo ese tema no lo voy a tocar. Y no lo toqué. ¿Y los terremotos? ¿Los terremotos ocurridos en el área? Tampoco. No, tampoco. Sin embargo, la pandemia, sí, fíjate. No sé por qué, pero ese tema sí lo he tocado. Ok, ok. Y bueno, vamos a hacer una breve pausa y al regreso vamos a conversar sobre esa colección que traes para acá. Vamos a decirle al público, al regreso, cómo se llama, porque tiene un nombre muy interesante, muy positivo, muy sugestivo, ¿verdad? Y muy sugerente y esperamos que el público la patrocinue porque eso es mañana. Mañana comenzamos. Mañana. Así que en breve regresamos. Pausamos, pero regresamos con más de Arte para Todos desde Galería Trinitaria. Pausamos, pero regresamos con más de Arte para Todos desde Galería Trinitaria. Sea que estudies o trabajes desde el hogar, tenemos la impresora y multifuncional que necesitas. Para tu presupuesto y necesidad. Somos, AlphaTech. Agente autorizado. Xerox. Y que nos vemos. Y que nos vemos. Gracias por ver el video. 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 Sí, el dealer. El dealer. Y posiblemente el que está adquiriendo esa obra, la está adquiriendo, porque para él significa algo completamente diferente de lo que significa para mí. O sea, yo pinto mi obra y el coleccionista pinta la suya. Claro. Porque va a vivir con ella. Y la pinta en su mente y a veces, y esto es algo que hay que decirlo y a veces quizás algún artista no lo menciona, pero hay personas que compran una obra porque le combina con los muebles que tienen la sala. Y inclusive eso es válido. Es válido, pero hay otros que aman tanto la obra que botan los muebles que tienen la sala y la acomodan a la obra que compraron. La acomodan a la obra. O sea, yo creo que, o sea, todo es válido y cada cual tiene su, cada persona, ¿verdad? Tiene su manera de ver las cosas en esto de las pinturas. O sea, tú puedes comprar una obra así, te combina con el sofá. Un día vas a salir de ese sofá. O sea, la obra se va a acabar ahí porque te aseguro que no la vas a botar. Entonces vas a tener que empezar a comprar para que te combine con la obra. Ah, claro, porque lo que realmente tiene valor no es tanto el sofá. Es la obra que lejos de perder valor lo gana a través del tiempo. Debería de ir ganando lo mejor el tiempo. Y, como decimos, le hemos dicho al público, las obras que están a nuestro alrededor, que se ve en esta toma, pues son tus obras. Don Félix, ¿verdad? Conversaba con nosotros hace un momento y trajo dos elementos. Pero antes de entrar en esos dos elementos, que le dejamos al público con esa incógnita de cómo se llamaba tu exposición y que inaugura mañana. ¿Cómo se llama esa exposición? Renacer Mágico. A ver, María, yo creo que es un excelente título. Un excelente título. Nos da esperanza dentro de toda esta crisis que estamos viviendo. Eso es así. Renacer Mágico. Y va a inaugurar el día 6 de noviembre. Mañana. Mañana. ¿A qué hora? Bueno, como es virtual, pues empezamos... Está desde... Se sube en algún momento durante el día y va a terminar. A las 7. A las 7 de la noche, me dice nuestro productor técnico aquí. Y ahí la inauguramos. Y ese día yo voy a estar en mi casa, voy a abrir mi buena botella de vino y me voy a poner a disfrutar de mi exposición también. Muy bien. Y las personas que quieran venir a ver la obra en persona, pues va a estar aquí. Va a estar abierta la galería. Claro. Digo, tienen que ponerse de acuerdo con el señor Félix Rivera, que va a estar aquí. Y... Pero también va a estar aquí Félix Galmendía, que es una pieza muy importante en esta galería. Claro. Y don Félix me dice que ya, don Félix Rivera, que vamos a abrir. Van a abrir sábados. Ah, eso es un tiro. Van a abrir sábados también, que eso es importante. Y esos dos elementos que hablábamos antes de reverarle al público el título, se trata de que tú integras los marcos a tu obra. Sí. Y además de integrarlos, también hay una musa muy particular en alguna de tus obras. ¿Verdad? Una musa que te inspira y está muy cerca de ti. Sí. ¿Tú qué es lo que quieres decir? Es mi esposa. Sí. Que también está relacionada con las artes, tu esposa. Sí. Ella, te voy a decir, ella es una gran artista. En su momento van a ver muchas cosas de ella. Ya de hecho, ella ha hecho sus exposiciones. Dice el Chardón. Está haciendo una obra tremenda, muy buena. Y también dedicada al baile también. Sí. Ella estuvo un tiempo dedicada al baile, al teatro. Al teatro. Ahora está en las artes visuales completamente. Eso, eso para mí es una nueva noticia. Deja que tú veas eso. Bueno, ella tuvo su primera exposición en el Museo de los Reyes, Juana Díaz. Oh, qué bien. Y tenía otra, pero en Caguas, pero esa se suspendió por cuestión de la pandemia. Eso, eso ha pasado. Por ahí seguimos. Y ella es la inspiración para muchos de los rostros que yo hago, pues claro. Y la integración del marco. A veces integra el marco, como esta obra que tenemos aquí a nuestro lado, ¿verdad? Pero a veces también has creado unos marcos particulares para las obras. Particulares para las obras. Por ejemplo, una obra que nos prestaste para la Bienal Municipal de Arte, que tenía un marco en metal. Sí, tubos de cobre. Tubos de cobre. Esa la expuse en San Juan, en la Galería Cueto. Y bueno, gustó muchísimo. Muchos artistas empezaron a usar tubos de cobre en la pieza. Pero se integra muy bien con el óxido. Se integra excelentemente bien. A mí me encantó. Es liviano. Es liviano. Y protege. Sí. La serie que yo hice de los conquistadores. Como la conquista en realidad nos oxidó completo a nosotros. Inclusive en marco. Yo siempre digo a la gente, a la gente que tiene esos marcos, y yo digo, no los limpies. Porque parte de la cuestión de la obra es que ese marco vaya poniendo su pátina con los años. Es correcto. Y además, hace un momento mencioné, es liviano. Y protege. Sumamente liviano y protege. Y protege más todavía. Porque a veces, un marco de madera, pues cuando uno le da un golpecito, pues rápido hay una bolladura, alguna astilla sale. Pero acá... No, en ese no. Ese no. Ese ni se aboya a veces. Ni se aboya. Y esa integración, o sea, de donde dice, voy a integrar a través de estos tubos de cobre, a través, voy a extender, expandir el centro de esa obra y la voy a llevar al infinito del borde. Es que, lo mismo, el tubo va a coger su pátina con el tiempo. Y va cambiando. La obra, pues, básicamente se queda, va cambiando en términos sociales. Porque lo que tú pensabas hoy, posiblemente lo piensas mañana de la pieza. Correcto, correcto. Y el tubo se va integrando a eso, ¿no? A ese tipo de pensamiento y ese tipo de... Además de la dureza del material y todo eso. ¿Y expandir la obra del lienzo hacia el marco? La obra del lienzo hacia el marco para que el marco también tenga su significado. Como sucede con la obra que tengo aquí, que el marco yo lo tallo, lo diseño, va tallado y entonces trato de llevar la obra al marco donde termina, ¿no? Y entonces como que lo integro un poquito más a la pared. Esa realidad sale de la obra hacia afuera. Y volviendo un poco atrás y hablando de esta proyección internacional o volviendo a hablar de esa proyección internacional, ¿tú has visto alguna diferencia del público en relación a tu estilo, a tus épocas? Mi pregunta va en el sentido de que si hay algunas obras, algunos públicos de otros países que gustan de unas obras diferentes a otras. Por ejemplo, si Nueva York gusta más de un estilo, Colombia, Puerto Rico, tamaños... Sí, es que recuerda que el gusto está bien basado donde culturalmente y la manera que culturalmente nos criamos y nos envolvemos. Y eso pues afecta el gusto de la gente y de los coleccionistas. Sí, hay unas preferencias. ¿Y diseñas obras diferentes para diferentes países? No. No, no. Yo estoy pintando el coro que voy a llevar y eso es lo que llevo. Hablamos fuera del aire del título. Hicimos un paralelismo del Renacer Mágico con la literatura del Realismo Mágico. Uno de sus exponentes, Gabriel García Márquez. Decíamos que inclusive ese realismo se vuelve un realismo... Él lo vuelve un realismo mágico latinoamericano, ¿verdad? Que podría interpretarse como un surrealismo y que nosotros lo mejoramos también. Sí, nosotros, los latinoamericanos, nosotros caribeños somos parte de eso, tenemos la manía de que todo lo hacemos a nuestra forma. Y entonces el surrealismo lo cogimos y lo convertimos en nuestro realismo mágico. Uno parte de los sueños, las pesadillas y todo eso, como lo describía uno de sus... De los que luego comenzaron... Su exponente. Uno de sus grandes exponentes, Dalí, Max Seners, todas estas personas. Y nosotros, el realismo mágico parte de la realidad, pero la transforma. No interpreta sueños, sino que la realidad la transforma a otra cosa. Presentamos, no sé, se ve... Yo a veces, en tu obra veo diferentes elementos de diferentes épocas de trayectoria, de diferentes culturas, de diferentes realidades naturales y de diferentes corrientes religiosas también, integrados en una sola obra. A mí me gusta mucho la historia. Yo soy un lector. Me gusta siempre estar investigando y mirando. Y hay épocas que me gustan mucho. Y la obra mía, pues, básicamente, con tantas armaduras y todo eso, nos lleva más como al renacimiento, a la época de la conquista, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y eso más o menos lo reflejo, ese universo lo reflejo en mi obra. Y si... Es una inquietud que tengo, ¿verdad? Y la comparto contigo. ¿Tú piensas que sacar de contexto quizá un punto controversial, religioso, social, y ponerlo en un contexto de una época medieval, de una época de la conquista, hace quizá la persona se aproxime a esa situación controvertible de una manera más positiva? O más negativa. O más negativa. Eso es, sí, eso, bueno, pues eso sucede. Pero la vida, la historia, ¿no? Va en ciclos y se va repitiendo, como quiera que sea. Sí, lo que yo presento como una cosa vieja. En realidad, si te pones a mirarlo, sucede también hoy. O sea, como que nosotros vivimos en una repetición constante de momentos. Sí, sí. Por eso no hay, en realidad no hay unas grandes diferencias. Francisco, el público va a visitar tu exposición de forma virtual, a partir del día de mañana, vas a tener una colección que te inspiró la mujer. Además, ¿qué van a encontrar dentro de esa colección? Van a encontrar una obra que está inspirada en esto de la pandemia, porque esto sí que nos va a... Pero además de eso, van a encontrar una serie de obras inspiradas en la naturaleza, en las plantas. Y, o sea, hay una diversidad. Son 19 trabajos. 19 en total. Ajá, 19 en total. Y son 19 piezas, pues que el público va a tener la oportunidad de mirar y, si a alguno le gusta, pues también de adquirir. Y la mayor parte de ellas, dijiste que había acuarelas. Sí, hay varias acuarelas, aunque no lo parecen. No, acrílicos no hay. Hay óleos y acuarelas. ¿Oleos y acuarelas? Sí. Ok. ¿Algunas están enmarcadas, otras no lo están? Otras no lo están. A mí casi nunca. Antes, cuando uno exponía, ¿no? Siempre se enmarcaba todo, pero ahora no. Las cosas han cambiado e inclusive en ferias internacionales ya ni se enmarca. Eso se le deja al coleccionista, que por lo regular compra una obra y a él le gusta enmarcarla a su gusto. Ok. Es decir, que eso es que en cierta... ya va un momento en que a veces el marco estorba, excepto los tuyos, cuando se integran. Pero te cuento que algunas personas enmarcan la obra con el marco. O sea, que remarcan la obra. Remarcan la obra, porque como el marco forma parte de la obra y se ve muy bien. A mí me gustan las cosas. La obra crece, ¿no? Crece en tamaño. Sí, crece en tamaño enorme, sí. Y le da otro contexto también. Es así. Francisco, gracias. Gracias por estar con nosotros, por compartir esta entrevista en este quinto episodio. ¿Algún mensaje? ¿Algo que desees compartir con nuestro público antes de despedirnos? Un millón de gracias, Jaime, por estar aquí conmigo. Un millón de gracias a la Galería Trinitaria por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. para mí es un privilegio enseñar nuevamente mi obra aquí, con tan buenos amigos. Félix. Los dos Félix, bueno, son dos. Y estar aquí, pues, repito, es un gran privilegio. Yo espero que al público le guste mucho el trabajo. Y nada, que sigamos cuidándonos. Y vamos a sintonizarnos mañana en esta exposición virtual. Nos vamos a sintonizar mañana y entonces, pues, ya tú sabes. Y queremos decirle al público que hemos concluido ahora contigo este quinto episodio, pero las entrevistas continúan. Ya en el sexto episodio estaremos entrevistando a el buen amigo, artista plástico y restaurador de obras sobre papel, Luis Larrazábal. Así que nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego y mucho éxito al amigo Luis Larrazábal. Gracias. Amigos de Galería Trinitaria, me encuentro aquí con el buen amigo y artista plástico Francisco García Burgos, quien inaugura su exposición virtual como un estreno a través de esta misma página el 6 de noviembre a las 7 de la noche. Francisco, se titula Renacer Mágico. ¿De qué trata? Pues tengo 19 obras que estoy exhibiendo entre óleos y acuarelas con diferentes temas. Yo espero que les guste a todos y ya mismo vamos a empezar a ver esta gran exposición virtual. Magnífico Francisco, así que recuerden el 6 de noviembre a las 7 de la noche por esta misma página de Galería Trinitaria, la exposición Renacer Mágico. No se la pierdan. No se la pierdan.